Ya volvemos a las 20 horas con 18 minutos y lo anunciado, vamos a través de la herramienta de la tecnología a tomar contacto con la capital ecuatoriana en vivo, hace información, hace opinión, un experto en lo que es el mundo de las redes sociales, de la tecnología, la informática, esta que ha transformado la humanidad. Antes imposible, necesitábamos en este sed a un experto para poder consultarle hoy, lo hacemos en vivo también con un experto y desde otro sitio como el que vamos a vivir en este instante, Diego López Olivares, qué gusto, gracias Diego, un excelente año y siempre será oportunísima las orientaciones de expertos, por ejemplo, en el tema materia de redes sociales, que a propósito, Diego, hoy no he visto en la historia de la humanidad ¿Qué trascendencia e importancia tienen hoy las redes sociales? El 99% de los candidatos consideran que esa es la herramienta para ir en esta lida electoral. ¿Cómo aprecias? ¿Cómo has recibido este año? Diego, bienvenido, buenas noches. Juan, qué gusto saludarte, un saludo y éxitos en todo lo que te propongas en este año, a tu equipo de TBS y principalmente a todas las ciudadanías ya en la provincia de Chingorazo. Hemos visto esto con asombro o más bien tristeza, Juan. Es triste ver cómo los políticos o más bien los asesores de los políticos no pudieron subirse con éxito en la transformación digital que el COVID nos planteó. Piensa que el COVID fue un acelerador, como tú dices, hoy tener esta entrevista digital no tiene nada de raro. Estudiar vía internet no tiene nada de raro. Trabajar por internet no tiene nada de raro. Y parece ser que nuestros políticos no lograron asumir esa transformación. Y de ahí que los vemos intentando de manera ingenua, torpe y poco técnica, tratar de satisfacer a estos algoritmos de las redes sociales con esa esperanza de lograr que estas piezas comunicacionales que cuestan mucho dinero puedan viralizarse. Tal vez, Juan, el grave problema es esta idea de que toda publicidad es buena y en realidad no necesariamente es buena. Piensa que la gente o los consultores creen que lo importante es, aunque haga el ridículo, lograr que la ciudadanía conozca a mi candidato pensando que luego de que lo conozca, el candidato va a tener la oportunidad de explicar sus propuestas. Pero lo triste de esta ingenuidad es entender que la explicación posterior, primero, es difícil que suceda porque estamos a tres semanas de la elección y si sucede la explicación en boca de un payaso, pues no necesariamente va a tener éxito. Tenemos que pensar, Juan, de que en los momentos que vivimos, toda actividad que requiere la toma de decisiones está atravesada por la tecnología, por algoritmos que lo que buscan es crear unas fabulosas cámaras de eco. Cámaras de eco en el cual yo puedo encontrarme con cientos de personas que piensan lo mismo, que hablan lo mismo y que coinciden con la visión que yo tengo. Es una cámara de eco, de encimismamiento. Estoy metido en verme a mí mismo multiplicado por cien personas que piensan iguales. Y esto es terriblemente malo porque desde ahí polarizamos nuestra visión de la política. Y que por eso es que vemos estos efectos tan violentos y negativos. Piensa solo en un momento en el análisis del debate. Piensa que en los años 60, cuando se estrenó los debates de Nixon frente a Kennedy, pues toda la gente estaba esperando con canguil ver ese tema. Mientras que ahora el debate pasa desapercibido. Y más importante que el desarrollo mismo del debate, del intercambio de ideas, se resuelve en el post-debate que tiene como arena el mundo digital. Más importante que la propuesta termina siendo el titular escandaloso. Ese meme que dice fulano arrastró a Mengano o Mengano quedó como puerco en el debate. Es decir, la gente discute no la propuesta, sino la violencia que se genera en ese tema. Es decir, estamos en un momento triste, Juan, en que una decisión tan importante como la de elegir quién nos va a liderar los próximos cuatro años, se resume en un espectáculo que no se diferencia mucho al de una novela o al de un chisme de barrio. ¿Qué piensas tú, Juan, de lo que te cuento? Diego, concuerdo plenamente contigo y no tengo una dedicatoria especial para comentar lo que están haciendo en este sector del país, en el centro del país. Pero voy a poner el ejemplo, voy a identificar a un personaje público que lo conozco y bastante. Él tuvo una trayectoria política importante en el Austro por tres periodos prefecto. Hoy es candidato alcalde, ha sido candidato a la presidencia de la República y ver a un Paul Carrasco transformado intentando hacer un baile que de paso baila horrible y bajo esas figuras y esos chistes querer captar la votación de un público importante, visionario como el del Cantón Cuenca, es increíble. O lo otro, creer que, ah no, ustedes quieren cerveza, las latas de cerveza con la fotografía de quien hasta hace años atrás mantenía una actitud impecable de seriedad, doña Cindy Aviteri. Eso es lo que estamos viendo. O lo otro, sí, ese sí con demasiada astucia, con demasiada habilidad comunicacional, porque ese es su campo, ese es su fortín. En el caso de Yunda Quito, en la radio, Diego. Desvenucemos de esto porque es muy valioso los ejemplos que nos pone Juan. Uno tiene que entender que los asesores pueden ser una buena herramienta o una pésima herramienta. Y esa es la parte. La gente o los asesores creen que como lo gracioso le funcionó a Erbas, entonces dos años después va a volver a funcionar. Eso es tirar de un borrazo un concepto muy básico, Juan, que es entender que la dinámica de las redes sociales se transforma de manera muy rápida. Los mismos usuarios se transforman. Entonces, lo que en el pasado funcionó por la coyuntura de que TikTok estaba recién metiéndose en el mercado ecuatoriano, no es una regla en el presente. Entonces, no se puede trasladar experiencias de hace dos años acá al presente. Cuando ya tenemos a un usuario de TikTok que lo ha estado usando por dos años y que utiliza la herramienta como una herramienta de entretenimiento. Estas herramientas de las redes sociales no son herramientas de reflexión, son herramientas de diversión. Y los candidatos no toman en cuenta de que están cayendo en el tema de ser el meme, el payasito, el entretenimiento de esta época. Luego, hay que pensar en estas apuestas que definitivamente nos hacen reflexionar con el tema de la comunicación política. El tema de Yunda, dejando al lado, muy aolado, si me gusta o no me gusta, si quiero o no quiero que sea el nuevo alcalde. Si lo miras en términos de comunicación política, es un poema. Sumar el deporte más popular que puede existir, que es el vóley. Más el tema de la añoranza de una música popular como Zairo. Más el tema de hacer una fiesta en cada barrio, pues ahí tú tienes una apuesta contundente de cómo hacer una comunicación política. En el caso de Yunda es fabuloso ver cómo se presenta una entrevista difícil con Vivanco y ver cómo este periodista le dice ladrón en la cara. Dice tu hijo también es ladrón y tu gobierno es el peor del mundo. Y es muy interesante ver la madurez de un político que es capaz de soportar esos cuestionamientos y resolver la entrevista con éxito. Por otro lado, vimos el debate en Guayaquil cuando vemos a las candidatas a la prefectura que tienen las cosas que el manual te dice que nunca debes hacer. Ningunearle al opositor, decidir no responderle al opositor. Y luego hay otras cosas que el tiempo nos dirá si son o no son acertadas. Tú haces referencia al tema de la cerveza, la colorada. Yo tengo una visión distinta a ti, Juan. Y esto es lo bonito de que a pesar de que pensemos diferente, podemos ser amigos y siempre podemos conversar. Y el tiempo verá cuál de los dos tiene la razón. Para mí el tema de la cerveza, la colorada también es un poema. Primero, colocar en la mesa un tema tan fuerte en Guayaquil que es la cerveza. Y si piensas si esa cerveza es rica o la intención de ir a buscar tomarte esa cerveza, coloca una situación de discusión en la mesa de un barrio popular o de cualquier barrio de la ciudad de Guayaquil para hablar de una candidata. Y para términos de elección, tú puedes gastarte dinero haciendo la campaña para vender una cerveza sin que eso sea campaña política. Porque para ser franco, esa campaña dirá elige la cerveza colorada y en ningún lugar dirá elige a una candidata. Entonces, son propuestas que los comunicadores realizan. Y aquí viene el grave problema, Juan, porque este es realmente el nudo que nos debe preocupar. Resulta que estamos en un momento en que la elección de un candidato tiene que ver mucho con el tamaño de tu billetera. Si tu billetera te da para contratar un buen asesor político, un buen equipo de campaña, o si no tienes presupuesto y tienes que recurrir al tema de hágalo usted mismo. Y en ese de hágalo usted mismo tener buenas sorpresas. El caso de Herbas es muy bueno. Con un tema tecnológico logró ser visible. O tener la mala sorpresa de salir disfrazado de Goku o de Saiyajin, o cantando una canción de los Muppets, o haciendo una emulación de Van Damme con las piernas abiertas, pensando que desde ahí vas a lograr algún objetivo de comunicación política. ¿Qué te parece, Juan? Totalmente claro. Y sí, está bien. Tu apreciación de lo de la cerveza es una forma... O sea, ahí te digo más bien por la actitud de una mujer tan seria que perdió todo lo que significaba protocolo hace dos años y listo. Ella sabe que obsequiando un cilindro de gas, el líquido, a una familia, sabe que está golpeando y bastante la puerta. Lo otro, como tú mencionas, en la mesa, acá tomamos agüita, gracias a Dios, porque el clima sí nos permite disfrutarla, pero allá de la llave o un vaso de agua es inaccesible, es imposible consumirlo. Y la gente, como menciona a Diego, consume la cerveza. Esa es su bebida especial de todos los días. Y bien hecho, si eso causa el efecto. Mira, si hoy fueran las elecciones y que veo que bastante difícil que le vayan a alcanzar, porque tú mencionabas algo cierto, tres semanas, Yunda tiene el sondeo hasta este momento del 22% y le siguen con nueve. Decir que le van a destronar con 13, 14 puntos, ni Rolando Vera cuando era campeón en la San Silvestre para poder... ¿Por qué? Porque además los que vienen atrás no han sido contundentes en sus campañas y creen que lo que hicieron hasta aquí con el TikTok está arreglado. Necesitamos los debates de los prefectos. Si tú has visto, yo he revisado casi de todo el país, todo el público terminó decepcionado. No hay algo para destacar. Es decir, esta maravilla, excepción, algo del pozo en Pichincha, pero el resto todo perdidos de espacio en la temática, preguntas engorrosas que no concretaron nada. Esta elección debe... Pero mira, Juan, es un problema sistémico. Te digo esto nomás, esto debe obligarles para que el domingo el debate de los candidatos alcaldes de varias provincias del país, de varios cantones, debe reestructurarse y ser contundente. Pero ahí tenemos la mala noticia, Juan, de que no se van a reestructurar. Van a seguir este mismo formato. En términos de comunicación, es absurdo. El mismo hecho de que existan 12, 15, 16 candidatos, hace imposible que un debate se desarrolle de manera eficiente. Tú recordarás en la década de los 80 a este licenciado Alejandro Carrión moderando este debate famoso de Borja versus León Febrez Cordero. ¡Caramba! Y tú podías ver la presencia de un comunicador moderando, planteando, deteniendo, acelerando, manejando el performance de un debate. Podías ver ahí a dos candidatos mirándose a los ojos y diciéndose las verdades. El espectador podía ver en high definition la expresión corporal de cada uno de ellos y de esa manera se podía escuchar propuestas y la refutación a esas propuestas. Hoy por hoy, el periodista no puede hacer nada. Por más bueno que sea, su papel es leer. Leer una pregunta. Una pregunta que de paso es odiosa, muy académica, un trabalenguas, difícil para el espectador común incluso de entender qué le están preguntando. Y luego, nuevamente, el papel de estos odiosos asesores políticos que quieren inventar cosas para poder destacar en el debate. Hay cosas tan raras. He visto algunos debates en los cuales el personaje político acude disfrazado, literalmente vestido de algo que en la realidad cotidiana de esta persona no es como tú le vas a ver en la calle. Luego tú ves estas cosas en las que una candidata le dice no voy a responder porque el señor no es político. O luego tú ves de que frente a la pregunta que le hacen la persona responde cualquier otra cosa. Y finalmente lo más desagradable es el tema de la violencia, de no poder plantear con ideas tu verdad y recurrir a denostar, a calificar, a inventar cosas que no vienen al caso. Para mí el panorama no es positivo y por eso es que más bien la pelotita está en la cancha de ti, de mí, de tu audiencia, de todos los ecuatorianos, en el cual deben tener esta posibilidad de reflexionar de manera muy profunda su voto. Pero actualmente yo cuando me movilizo con los taxis, para ponerte un ejemplo, yo le pregunto al taxista si va a haber un debate y si va a haber cómo se llama una consulta. Y la persona que me responde confunde la consulta con el censo poblacional. Es decir, uno termina de explicarles de que esta elección van a tener que votar por una consulta y recién se enteran. Y cuando les preguntas acerca de los candidatos, el desconocimiento es terrible. Por eso es que ahora nuevamente vamos a ver cómo nuestras nuevas autoridades van a llegar al sillón, en este caso de la alcaldía de la prefectura, con un 15% del voto, con un 18% del voto, lo cual hace que se entranten de partida en el tema de llegar al poder sin ningún nivel de gobernanza, sin ningún tipo de apoyo en consejos cantonales, en consejos de prefectura y en la misma población, porque la que les va a elegir es una porción reducida de la sociedad. Tal vez es tiempo de replantearnos una segunda vuelta en el tema de las alcaldías y prefecturas. Tal vez nos llevaría a esa época feliz en que un buen periodista podía mostrarnos y guiarnos al electorado a ver a dos contrincantes enfrentar sus ideas y sus principios y valores. ¿Qué te parece, Juan? Clarísimo. Claro, digo, sé que la audiencia que tengo en este momento es altísima y quienes están manejando la campaña, te cuento, en Riobamba, solo el cantón Riobamba tiene 11 candidatos, una mujer, 10 hombres que corren por esta lid para el 14 de mayo asumir el mando de los destinos de esta preciosa ciudad, a la cual tienes gratísimos recuerdos porque tu familia es parte activa del corazón de los ecuatorianos. Ellos nos están viendo. ¿Cuál es la recomendación en general? Porque qué bueno que un experto oriente, viene un evento, y ojo, no es que el debate va a decidir quién es alcalde, prefecto, vocal de la junta parroquial o concejal, que sea una alternativa de efectivamente saber que están preparados para ir en busca de la solución de los requerimientos y las necesidades que tiene cada uno de los cantones. Juan, gracias por la oportunidad, riobambeños, chimboracenses, queridos. Tomarse esto en serio no es un juego. En realidad se detienen cuatro años en una coyuntura muy complicada que va a vivir el mundo. Estamos entrando en la peor época o década en términos de economía, una recesión generalizada de la mayoría de países en el planeta. Es un tema complicado. En nuestra provincia hay problemas muy graves. La desnustración infantil, para poner un simple ejemplo, entonces hay que tomarse en serio y hay que ganarle una buena oportunidad, Juan. Una de las cosas fabulosas de nuestra hermosa ciudad es que todavía son ciudades pequeñas, en las cuales, más allá de la propuesta demagoga que alguien nos puede hacer, pues uno termina conociendo a todo el mundo. Conversar en la mesa de política es necesario. Nos han enseñado mal que el tema este de que en la mesa no hay que hablar de política o religión es una regla. Y hay que hacer lo contrario. Hablar de política es indispensable. Con los niños, con todos, desde pequeños, uno tiene que aprender a no correrle a la discusión política, a conocer quiénes son las personas que se lanzan, a preguntar, a inmiscuirse, no dejar para el último minuto una decisión que es importante, Juan. Y en este caso, también aplaudir a espacios como el tuyo, Juan, que permiten salir de la trampa de las redes sociales. Tratar de entender la política, Juan, con espacios de 15 segundos es una tarea imposible. De ahí que la importancia de espacios como el tuyo, que aprovechando la misma tecnología, permiten a sus espectadores tener más tiempo para escuchar, para entender, para inmiscuirse en algo tan trascendente en la historia de nuestra hermosa ciudad de las primicias y en nuestra provincia corazón de la patria. Diego, te mando un fuerte abrazo, te deseo el mejor de los éxitos y en el camino de estos días volveremos a hablar para seguir topando estas temáticas. Evaluamos el día, lo que pasa el domingo y el lunes volvemos a hablar de lo que tú vas a ver en todo el país porque tú eres un comunicador por excelencia, sabes comunicarlo muy bien. Y nosotros en esta actividad, para saber qué pasó aquí en Río Bamba, qué pasó en Quito, qué pasó en Ambato, qué pasó en Guaranda, qué pasó en las ciudades, en dónde se va a dar este debate, que tiene como requisito tener una población votante superior a los 100 mil habitantes y Río Bamba encaja en ese esquema. Te deseo, reitero, lo mejor a ti y a tu familia. Te dejo con el mensaje final y más temprano que tarde estamos volviendo a conversar, Diego. Juan, nuevamente gracias por la oportunidad de tener contacto con mis paisanos y voy a hacer la tarea, voy a escuchar, a revisar qué pasa en estos debates y ojalá que este debate que vamos a tener de los alcaldes de la ciudad de Río Bamba podamos ver cosas interesantes. Audiencia, concéntrese en la propuesta, no escuche el ataque, no escuche el lloriqueo, no escuche la acusación, concéntrese en entender qué es lo que están proponiendo cada uno de estos candidatos y métase en el mundo de la política. Si usted se metió en el mundo del fútbol y sabía todos los equipos, sabía cuáles eran los jugadores y sabía quién era la alineación, haga el esfuerzo y también métase en el mundo de la política. Trate de entender quiénes son las personas que se postulan, cuáles son sus orígenes, qué cosas son las que han planteado alrededor de su vida y tómese en serio esto, que ojalá vuelva a ser una fiesta. La democracia debe ser una fiesta y depende de usted, solo de usted, que efectivamente esto sea un motivo de profunda alegría para el futuro de nuestra ciudad y nuestra provincia. Un abrazo, Juan, y estamos en contacto. Nos vemos. Muchas gracias. Diego López Olivares, desde la capital ecuatoriana, es un experto, un especialista en redes sociales, en informática y haciendo opinión de esta temática tan, pero tan, tan, tan importante. Muchas, muchas gracias. Estoy en las 21. Gracias. 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 Gracias.